Este lunes 19 de diciembre de 2022, esta es la información en Horacero.mx Activistas denuncian que 500.000 hectáreas de territorio veracruzano peligran por proyectos de minería tóxica. Productores de café alertan por el control que ejercerían en el mercado las empresas transnacionales enfocadas al ramo. La Comisión Nacional del Agua pronostica lluvias en la región de los Tuxtlas y en las cuencas de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá los días martes y miércoles. Pese a que existen decenas de quejas por presunto acoso en la Universidad Veracruzana, la máxima casa de estudios de la entidad solo reporta tres maestros cesados. Mizantla y Naholinco buscan una vez más obtener el nombramiento como Pueblos Mágicos. Veracruz acumula 78 casos de influenza en la temporada. Dos personas han fallecido víctimas de esta enfermedad. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx